El Banco Central de la República Dominicana informó que la inflación general interanual al mes de agosto fue de 4.27%, mientras que la inflación subyacente alcanzó a 4.82%. Ambas dentro del rango meta establecido en el programa monetario, es decir, 4% más o menos 1. Y esto es relevante porque la inflación subyacente había estado durante 30 meses fuera del rango antes mencionado, es decir, por encima del 5%, debido al vendaval inflacionario de origen externo provocado por la invasión rusa a Ucrania durante el año 2022. Esto es una muy buena noticia porque muestra la efectividad de la política monetaria que convierte a la economía dominicana en una de las que tiene menor inflación en toda la región de Latinoamérica y que ha logrado que tanto la inflación general como la subyacente vuelvan al rango meta. Pero además, la noticia más importante es que este resultado permite a la Junta Monetaria ampliar su paquete de estímulo monetario y reducir la tasa de interés con el objetivo de apoyar el desempeño de los sectores productivos e impulsar el crecimiento económico para este año 2023. Muy buena noticia gracias al manejo eficaz de la política monetaria en la República Dominicana. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre. Ahora en la palma de tu mano. Wynn TVO. Televisión en línea gratis. Donde quiera que estés. Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional. Acordando las distancias. Llegando a donde te esperan. Ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital. La solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a ProUsuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto. El nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. El mundo. Sus complejidades. Cultura. Datos curiosos. ¿Te suena raro todo esto? Te invitamos a que conozcas más en Documentales VMN. Vívelos por Voz Media Network. Dale la vuelta al mundo conociendo las curiosidades más interesantes. Conoce más. Descubrimientos. Cultura. Naturaleza. Ciencia. Conoce más. Vívelos por Voz Media Network. Continuamos en Cae de la Noche. Como dijimos en la parte introductoria, la publicación del Banco Central respecto de la inflación, tanto la inflación general, interanual, como la inflación subyacente, muestra la eficacia de la política monetaria. Y esto es muy importante, porque la inflación es una suerte de carga o de impuesto no declarado que afecta a quienes tienen menos ingresos, sobre todo los quintiles 1 y 2. y el hecho de que vuelva tanto la inflación general en términos interanuales como la subyacente a estar dentro del rango meta, habla de una programación monetaria y de una coordinación macroeconómica liderada por el Banco Central y apoyada por el Ministerio de Hacienda que procura que este impacto inflacionario afecte en menor medida a los sectores más vulnerables, por decirlo de alguna manera. Pero lo importante de todo esto es que va a permitir que la Junta Monetaria, la Autoridad Monetaria en términos estrictos, pueda ampliar este programa de estímulo monetario que hasta el momento fueron aprobados 119 mil millones de pesos y que además implicó una reducción en la tasa de interés, bien una reducción de su tasa de política monetaria que se redujo desde 8.50, que permaneció durante 6 meses prácticamente fija, luego de verse obligado a la autoridad monetaria a aumentar su tasa de política monetaria para seguir el rastro trazado por la Reserva Federal de los Estados Unidos, hoy la tasa de política monetaria está en 7.50%. Y el hecho de que la política, digamos, monetaria haya hecho o haya producido este resultado de que la inflación general y las subyacentes se encuentren dentro del rango meta, facilita una política monetaria un poco más expansiva y que estimule a través de una reducción de la tasa de interés a los sectores productivos y que estos a su vez apoyen vía un mejor desempeño un aumento en el crecimiento económico para lo que resta de año. Pero vamos a ver, señor director, esta publicación de esta tarde del Banco Central de la República Dominicana, ahí está la primera página, pero me interesa el último párrafo que lo voy a leer textualmente, dice el Banco Central puntualizó que este resultado abre los espacios de ser necesario para continuar con la implementación del plan de estímulo monetario autorizado por la Junta Monetaria que busca propiciar una disminución de las tasas de interés bancaria y contribuir a la expansión del crédito al sector privado en moneda nacional. Claramente el Banco Central está abriendo la posibilidad de que se siga reduciendo la tasa de política monetaria y que incluso se amplíe el paquete de estímulo monetario por encima de los 119 mil millones aprobados por la Junta Monetaria. Este es un elemento fundamental que hay que ver y que creo que es una muy buena noticia para los sectores productivos. Pero además el hecho de que la inflación subyacente que es la que envía señales a la política monetaria haya caído a 4.82%, la inflación subyacente, repito, en 4.82% al pasado mes de agosto y se sitúa dentro del rango meta, esta es, repito, la que envía señales claras a la política monetaria para decirle, miren, pueden estar tranquilos y hacer una política monetaria más laxa porque lo que se proyecta es que ya la inflación subyacente estaría dentro del rango meta. Vamos a ver la próxima lámina, señor director, para que ustedes vean en términos gráficos qué es lo que estamos diciendo porque un gráfico dice más que mil palabras. Aquí está un gráfico, gracias a nuestro colega y colaborador de este programa, Juan Carlos López, que nos pone la trayectoria de la inflación subyacente en los últimos 34 meses. Entonces, fíjense cómo ha estado de 4.93% que estuvo ahí rondando o bordando el límite superior del rango meta, pero de ahí en adelante comenzó a subir, a subir, a subir y alcanzó a 7.29%. Entonces, durante los últimos 30 meses, estamos graficando 34% para que ustedes vean que hace 34% sí estaba en una situación incluso ligeramente superior que lo que está actualmente, lo que estuvo en agosto pasado. Y esto es relevante y vamos al piso, señor director, porque la inflación subyacente es, digamos, la que emite señales para la formación de expectativas en la política monetaria fundamentalmente. Y la autoridad monetaria ve esa inflación subyacente como un elemento esencial para la toma de decisiones en materia, repito, de si aumenta su tasa de política monetaria, si la disminuye, si estas señales implican que va a haber cierta estabilidad en ese indicador, lo que va a permitir hacer algunos ajustes monetarios. Porque la política monetaria, señores, es una política de largo plazo. El objetivo que establece la ley monetaria y financiera al Banco Central es mantener la estabilidad de precios. Ese es su único objetivo. Pero mantener la estabilidad de precios es un objetivo a largo plazo. Entonces, hay que ir logrando con este tipo de políticas que se han estado implementando para combatir la inflación, que es el principal dolor de cabeza de los bancos centrales en el mundo luego de la invasión rusa a Ucrania. Pero aquí estamos viendo que la eficacia de la política monetaria en República Dominicana está dándose evidencia en sus resultados. Mientras otros países no han logrado todavía que la inflación general y subyacente converja al rango meta, ya República Dominicana la logró. Ya no solo tiene una de las inflaciones más bajas en toda la región, sino que logró ya de alguna manera que ambos indicadores estuvieran dentro del rango meta. Y eso es importante. Eso es importante. Sobre todo para el tema del IPC que afecta fuertemente como dije a los sectores de menores ingresos. Así es que es importante hacer estos análisis porque en el programa siempre digo la coordinación macroeconómica liderada por el Banco Central y apoyada por el Ministerio de Hacienda a través de subsidios a los combustibles, la electricidad y algunas materias primas que influyen en la industria alimentaria, así como fertilizante. y cuando digo esto mucha gente me pregunta pero ¿y qué es lo que tú estás diciendo? ¿y qué significa eso? Miren lo que significa eso. Que ya las señales para la política monetaria están bastante claras en el horizonte. ¿Por qué? Porque la inflación subyacente luego de tener 30 meses fuera del rango meta ya está dentro del mismo. y eso permite a la Junta Monetaria no sólo tomar decisiones respecto de su tasa de política monetaria sino de probablemente ampliar si es necesario como dice el comunicado el paquete de estímulo monetario para reducir la tasa de interés y apoyar a los sectores productivos. Esta es la buena noticia y yo creo que es relevante que nosotros la comentemos en este programa que se especializa en materia de economía y finanzas. Así es que quería complementar y de alguna manera decir qué importante es tener una política monetaria estable. Siempre dije que uno de los aciertos de esta administración había sido continuar con la política monetaria reafirmando al gobernador del Banco Central y a todo su equipo porque alguien puede decir no Héctor Valdés Héctor Valdés Alviso lidera a un equipo de quizás los mejores economistas del país sin duda alguna con experiencia que han tenido que enfrentar otras crisis otros choques externos no quizás de la magnitud de los que hemos tenido de forma consecutiva con la pandemia y la invasión rusa a Ucrania pero si tienen experiencia en el manejo de la política monetaria y eso ha redundado en estos resultados. así que hay que ser equilibrado a la hora de hacer análisis y reconocer cuando hay aciertos así como a veces decimos miren por aquí no va bien o hacemos alguna crítica algunas decisiones en materia de política macroeconómica tenemos que reconocer que haber digamos confirmado al gobernador del Banco Central y a todo su equipo ha sido una de las mejores decisiones que ha acompañado a esta administración del presidente Luis Abinader si no mire bien los resultados en el día de hoy así es que vamos a la pausa y continuamos aquí en Cae la Noche la televisión llegó a nuestras vidas inició sin color pocos sonidos pero llena de emociones la calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros rompió todos los esquemas de lo que parecía posible el mundo continúa evolucionando la televisión también brindándote las mismas emociones de siempre ahora en la palma de tu mano WING TVO televisión en línea gratis donde quiera que estés eres experto haciendo que todo sea simple y funcional acordando las distancias llegando a donde te esperan ganando tiempo y ahora serás un experto como usuario financiero llegó ProUsuario Digital la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia realizar reclamaciones presentar quejas y denuncias consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play alcanza el nivel experto el nivel ProUsuario Superintendencia de Bancos de la República Dominicana Dale la vuelta al mundo conociendo las curiosidades más interesantes Conoce más Descubrimientos Cultura Naturaleza Ciencia Conoce más Vívelo Por Voz Media Network El mundo Sus complejidades Cultura Datos curiosos ¿Te suena raro todo esto? Te invitamos a que conozcas más en Documentales VMN Díbelos Por Voz Media Network Ya que voy yo para donde maré a buscar el dinero De ahí paso al banco a pagar la tarjeta de crédito A pagar la multa que me pusieron Y a ver si Michael ya me mandó el dinero Ay Rosita date prisa que yo estoy demasiado tarde Tú te vas a complicar mi hija No hombre no Mira Esos pagos La multa también Y las remesas Lo resuelves todo en su agente Banreservas Todo de un pronto Y sin pagar comisión More Con tantas soluciones a mano Porque hay que complicarse No te compliques y utiliza los canales Banreservas Tu banco fuera del banco Banreservas El banco de todos los dominicanos Y continuamos El cae la noche Al momento que estamos Terminando la grabación De este programa Aún no Conocemos La noticia Del resultado De la oferta De recompra De bonos Que ha hecho El gobierno Dominicano Y que publicó Durante la semana pasada Y que tenía como límite En el día de hoy Pero si sabemos Que La oferta De recompra De bonos Que vencían En el año 2026 Fue aceptada Y Se logró Recomprar Cerca de un 60% Lo que equivale A 704 millones Aproximadamente Sin embargo Se está esperando Otra Otra parte De la colocación De bonos Porque En la oferta De recompra El gobierno Dominicano Estableció Que iba a ser Digamos Dos emisiones Una para En pesos Y otra En dólares El objetivo Que persigue El gobierno Dominicano Y el ministerio De hacienda A través de la dirección De crédito público Que es la encargada De manejar Estas operaciones De colocación De bonos En los mercados Internacionales Es precisamente Gestionar La deuda pública Porque hay muchos Vencimientos Para el año Para el año 2026 Y con esta Recompra Lo que se busca Es De alguna manera Aligerar La carga En términos Financieros O en términos De la carga De la deuda pública En el presupuesto Para dicho año En una En otra operación De gestión De deuda A la que Esta gestión Encabezada Por el ministro De hacienda Jochi Vicente Ha estado Realizando De alguna manera Para buscar Algún espacio Fiscal O mejorar Los espacios Fiscales En un presupuesto Que destina Muchos recursos En los servicios De la deuda Y el 4% Del producto interno Bruto Y se ve Que cualquier Estrategia De deuda pública Pues tiene que Tomar en cuenta Como mejorar De forma Intertemporal La sostenibilidad De la deuda Pública ¿Por qué Va en este momento? Precisamente Porque hace poco Una de las Agencias Calificadoras De riesgo Más importante Pues mejoró La calificación Para los títulos De la república Dominicana O para la deuda Pública Dominicana De estable A positiva Y eso Coadyuva A una mejor Digamos Colocación En términos Financieros De una nueva Deuda pública Repito Supongo que ya La noticia Saldrá En el día De mañana Pero Adelantamos Que ya Ha habido Una recompra Por cerca Del 60% Una recompra De los bonos Que había ofrecido El gobierno Dominicano A los tenedores De esa deuda Que vencía En el año 2026 Cuyo objetivo Era aligerar La carga Financiera Para ese año Y buscar Algún espacio Fiscal Para poder Tener Presupuestos Que pueda Resolver Todos los compromisos Que tiene El Estado Dominicano Que pendiente Y que cubrir Pero vamos a ver Señor director ¿Cuál es el objetivo De esta recompra De deuda Y de esta Emisión Porque todavía Hay Recursos De fuente Financiera Por colocar Autorizados Por el Congreso En este presupuesto Reformulado Es decir El gobierno Está yendo A cumplir Primero Con lo autorizado Por el Congreso Nacional Respecto de Buscar Fuente Financiera Para financiar Para la redundancia El déficit fiscal Pero además Está recomprando Un bono Que vence En el año 2026 Para repito Morigerar La carga De La deuda Pública O el pago De los servicios De la deuda O el servicio De la deuda Perdón Por el plural Pero Quiero Señor director Que nos ponga El gráfico Porque un gráfico Dice más Que mil palabras Y este es un gráfico De nuestro querido Amigo Juan Carlos López Y colaborador Fíjense aquí El año próximo 2024 Fíjense los vencimientos De los bonos públicos Dominicanos En millones de dólares Fíjense que el año 2024 Los vencimientos Son fundamentalmente Vencimientos de bonos En pesos En azul Hay muy poco vencimiento Pero si hay Servicio Cuando digo vencimiento Que hay que pagar El capital De la deuda ¿No? Y eso se puede hacer De dos formas Colocando bonos Para pagar la deuda O anticipándose A que se venzan Y se recompra Previamente Para evitar Incurrir En un mayor Gasto Vía servicio De la deuda En el 2025 Estamos hablando De vencimientos Por debajo De los 1500 Millones de dólares Pero fíjense En el año 2026 Que está Por encima De los 4000 Millones de dólares Solo Los vencimientos De los bonos Públicos Dominicanos Es decir Que hay que pagar El capital Hay que buscar Ese dinero Entonces Lo que está haciendo El gobierno Dominicano Hoy En Septiembre Del 2023 Es tratando De aligerar Esa carga Del 2026 Recomprando Bonos Y buscando Reducir Esa carga Por debajo De los 3000 Millones De dólares Lo que se busca Hasta cierto punto Es eso Un monto De vencimiento Que le permita Con una colocación Pues pagar Esa cantidad De bonos Que se van a vencer Ese capital Que hay que buscar Y cuando digo El capital Recuérdese Que un bono Tiene un capital Y tiene intereses Usualmente Lo que se colocan Bonos a 10 años Pero ya Durante 9 años ¿Verdad? Usted va a pagar Los servicios O los intereses De esa deuda Pero al año 10 Va a tener que pagar El capital De la misma Eso es lo que está pasando En este año 2026 Fíjense como crece Con respecto Al 24 Y al 25 Tanto en bonos Denominados En dólares El vencimiento Como en bonos Denominados En pesos Y lo que se está haciendo Con esta operación Que aún no sabemos El resultado Mientras acabamos El programa Porque hay que esperar Que se cierre El mercado De New York Que cierra A las 6 de la tarde En el mismo horario De nuestro país Pero creemos ya Que esta noticia Va a ser mañana Pero sin embargo Señor director Vamos al piso Las condiciones Internacionales Son favorables Por esta nueva Calificación de riesgo De la deuda pública De estable A positiva Pero además Repito Aquí Lo que se espera Es que el gobierno Incluso coloque Esta deuda Esta nueva deuda pública Fuera de la De la recompra Muy por debajo De lo autorizado Por el congreso Vía El presupuesto Reformulado Entonces creo que El gobierno Tiene una estrategia De gestión de deuda Que hasta ahora Ha sido Valorada Muy bien valorada Por los tenedores De la deuda Así como las agencias Calificadoras de riesgo Que han mejorado La calificación De la deuda pública Dominicana Y vamos a esperar Lo que pasa Pero es una muy buena noticia Que en un mismo día Por el lado monetario Nos enteremos Que la inflación Tanto La inflación interanual Tanto en términos Generales Como subyacente Está dentro Del rango meta Y por otro lado Que el gobierno Dominicano Ha logrado Una recompra Exitosa De bonos Que vencen En el año 2026 Para aligerar La carga Y buscar Algún espacio Fiscal Que le permita Mejorar Digamos La gestión O la ejecución Del presupuesto De ese año 2026 Y que además Va a colocar Deuda en dólares Menor A lo autorizado Por el Congreso Vía el Presupuesto Reformulado Eso habla De una estrategia Fiscal Importante Y de una estrategia De manejo De deuda pública Adecuada Y creo que eso Lo están diciendo Los organismos Internacionales Estamos viendo Entonces Que ha habido Un manejo Macroeconómico Importante Y yo creo Que está dando Resultados Y hay una estrategia Detrás de eso No se están dando Palos a ciegas Lo que habla Muy bien De la coordinación Macroeconómica Y de la estrategia País Porque Esto es importante En momentos Donde Países Latinoamericanos Van a tener que ir A los mercados Internacionales A colocar Nueva deuda Pero no han sido Ni tan resilientes Como la economía Dominicana Frente a la pandemia Y frente A El vendaval Inflacionario De origen externo Luego de la invasión Rusa A Ucrania Ni tampoco Han tenido Una mejora En su calificación De riesgo Como si lo ha tenido La economía Dominicana Que pasó De estable A positiva Y van a tener Que adquirir Deuda A tasas De interés Más altas Que la que va A poder acceder La república Dominicana Esto es importante Y aunque mucha gente Crea que Lo macro No le afecta El bolsillo O no le mejora Su condición De vida Pues yo le voy a decir Que si Que mantener Una inflación Dentro del rango Meta Una inflación Controlada Una inflación De un dígito Y que además La deuda pública No drene De manera Más allá De lo razonable Las finanzas Públicas Va a permitir Una mejora Tanto En las políticas De protección social Como en La inversión Pública Que requiere Recursos Para ampliarse Y ser también Sostenible En el tiempo Y mejorar La capacidad Productiva De nuestro país Así es que Esperamos Por minutos Que se dé Esta información Pero creo que ya Esa Recompra Y nueva Emisión De Deuda pública La vamos a comentar En el programa De mañana En toda su extensión Y con un mejor Análisis Así es que Vamos a la pausa Y seguimos aquí En Cae la noche La televisión Llegó a nuestras vidas Inicio Inicio sin color Pocos sonidos Pero llena de emociones La calidad de la imagen Evolucionó junto a nosotros Rompió todos los esquemas De lo que parecía posible El mundo Continúa evolucionando La televisión También Brindándote las mismas emociones De siempre Ahora En la palma De tu mano Win TVO Televisión en línea Gratis Donde quiera que estés Eres experto Haciendo que todo Sea simple y funcional Acordando las distancias Llegando a donde te esperan Ganando tiempo Y ahora serás un experto Como usuario financiero Llegó ProUsuario Digital La solución Que te permite Acceder a tu consulta Crediticia Realizar reclamaciones Presentar quejas Y denuncias Consultar cuentas inactivas O abandonadas Y mejorar tus conocimientos De finanzas personales Accede a ProUsuario.gov.do O descárgala desde Google Play Alcanza el nivel experto El nivel ProUsuario Superintendencia de Bancos De la República Dominicana El mundo Sus complejidades Cultura Cultura Datos curiosos ¿Te suena raro todo esto? Te invitamos a que conozcas más En Documentales VMN Vívelos por Voz Media Network Dale la vuelta al mundo Conociendo las curiosidades Más interesantes Conoce más Descubrimientos Cultura Naturaleza Ciencia Conoce más Vívelos por Voz Media Network Continuamos en Cae La Noche La principal revista en materia De análisis económico y financiero Con que cuenta La República Dominicana Y vamos a seguir desarrollando Este análisis sectorial Que publica todos los meses El Ministerio de Economía Como una forma de orientar las decisiones de consumo e inversión A los agentes económicos Fundamentalmente Aquellos que trabajan en los sectores de la economía que estamos comentando Muchas personas nos escriben a través de nuestras redes sociales Nos preguntan ¿Cuándo vas a hablar de tal sector? Bueno, este programa trata de abarcar la mayoría de los sectores de la economía dominicana Y en esta entrega Vamos a ver que está pasando También en el mercado laboral Que ha pasado con el empleo formal Fundamentalmente Durante el pasado mes de julio Así es que vamos a ver las próximas láminas Señor Director Miren aquí Cómo están las operaciones totales de comercio Vemos que Durante El mes de julio pasado El índice de operaciones totales de comercio Pues se redujo A 121 mil A 121.7% Y eso queda por debajo de lo que Pasó durante el mismo mes Del año pasado Pero ligeramente por encima De lo ocurrido durante el año 2021 Así es que vamos a seguir Señor Director Con la próxima lámina Para ver Cómo está un elemento esencial Que tiene que ver con El empleo formal Aquí está la cantidad De trabajadores registrados En el sistema dominicano La seguridad social Específicamente La tesorería de la seguridad social Y vemos que Durante el mes de julio pasado Habían registrados 2 millones 258 mil 700 Trabajadores En la tesorería de la seguridad social Cuando se compara Con el año anterior Eso implica Que ha habido Un ligero aumento En la cantidad De trabajadores En el sector Formal De la economía Eso quiere decir Que cotizan Tanto para Las pensiones Como Que tienen Un seguro De salud Ahí está Eso es ligeramente Menor A junio De este mismo año Pero Siempre se hacen Las comparaciones En el mismo mes Del año anterior Porque hay estacionalidades En el mercado De trabajo Dominicano Vamos a seguir Señor Director Con la próxima lámina Para ver En cuáles son Cuáles han sido Los sectores Más impactados En el trabajo Formal Estamos viendo Que Cuando vemos Los trabajos O los trabajadores Formales Perdón Por sector Económico Vemos que La administración Pública Tuvo una caída De 1.89% Seguido de otros Servicios Con una caída De 0.21% Y enseñanza De 0.06% ¿Cuáles son los sectores Que han aumentado? Pues obviamente 0.41% El sector De hoteles Bares Y restaurantes Seguido del sector Comercio Con 0.32% Y el sector Manufactura Con 0.22% Tanto la Intermediación Financiera En seguro Con 0.15% Y el sector De la construcción Con igual Porcentaje Ahí estamos Viendo Cuáles han sido Los sectores Que más han crecido Y llama la atención Que ha habido Una caída En los trabajadores De la administración Pública Vamos a seguir Señor Director Con los sectores Aquí vamos a ver Los índices Globales De personal Y remuneraciones Y lógicamente En el año 2023 Este año A julio Ese índice Global Está en 106.1% Sustancialmente Por encima Del mismo Período Del año Pasado Que está En azul Y por encima También Del año 2021 Y lógicamente Por encima Del promedio Que es esa línea Apunteada Que ustedes Están viendo En sus pantallas Esto lo Esto lo explica Fundamentalmente Los aumentos De sueldos Y salarios Que se Scenificaron En el Comité Nacional De salarios En el Ministerio De trabajo Que han ido Entrando De forma Escalonada Y explican Este crecimiento En el índice Global De personal Y remuneraciones Es decir Hoy el salario En términos Reales Es mayor O mejor dicho En términos Nominales Es mayor Que durante El año Pasado Y el año 2021 Gracias A los ajustes Laborales Pactados En el Comité Nacional Del salario Vamos a seguir Señor director Con la próxima Lámina El pluriempleo Que me encanta Esta cifra Este Este Digamos Este estadístico Y vamos a ver Cuáles son los sectores Donde el pluriempleo Ha crecido A julio De este año Y en el sector Agropecuario Ha crecido En 12.3% En el sector Manufactura En un 13% Que son los que Se ven Más altos Y Lógicamente En otros servicios Con 11.8% En los sectores Donde ha caído Fuertemente El pluriempleo Está el sector De comunicaciones Con una fuerte caída De 24.4% Y el sector De minas Y canteras Con una caída De 14.5% También En el sector De hoteles Bares Y restaurantes Ha habido Una caída De 12.9% En el pluriempleo Porque obviamente Ahí Se está pagando Mejor Y están Queriendo Que los trabajadores Pues Elijan Un solo empleo O una sola institución Que ofrece Servicios hoteleros Dado el crecimiento Que ha experimentado Ese sector Durante Este último Año Vamos a seguir Señor director Para ver Otras láminas Miren aquí Ahora vamos a entrar A El tema financiero A los sectores productivos Y aquí estamos viendo El saldo Adeudado real Del sector productivo Dominicano Que A julio De este año Estuvo En 717 mil 600 millones De pesos Muy por encima De los 643 mil 500 De el año pasado Y esto también Lo explica Este Paquete De estímulo Monetario Aprobado por El Banco Central De la República Dominicana Que ya Prácticamente De los 119 mil Millones Aún quedan Casi 22 mil 500 millones Disponibles Pero se han colocado Una parte Muy importante En los sectores Productivos Fundamentalmente Vamos a ver La próxima lámina Señor director Para seguir Con este análisis Sectorial Y ver Que ha pasado Con el sector Financiero Vamos a ver El saldo Adeudado Por sector Económico Y vemos El crecimiento En el saldo Adeudado A julio De este año 2023 Que es de 11.5% Cuando se compara Con el mismo mes Del año anterior Que era de tan solo 1.6% Obviamente Este crecimiento Lo explica Repito El paquete De estímulo Monetario Dispuesto Por el Banco Central De la República Dominicana A cuáles sectores Ha aumentado Fuertemente El saldo Adeudado O ha ido A financiar O se ha colocado Mayor cantidad De recursos Para financiar Sus actividades El sector Comercio Con un 5.7% El sector De la construcción Otras actividades De servicios 1.8% Y así Sucesivamente En cuáles sectores Se ha disminuido El saldo El saldo Adeudado En el sector Agropecuario Con menos 0.6% Y en el sector De hoteles Bares Y restaurantes También Con una caída En la misma proporción O el mismo porcentaje Vamos a seguir Señor director A ver cuáles son Los otros sectores Que han sido Impactados Vamos a ver Y esto es un Dato interesante Y es que el saldo Adeudado Real Por las microempresas También ha crecido Y es que Ahora A julio Del año De este mismo año Pues Ha habido Un aumento De 53.300 Millones De pesos Que Han sido Financiados O prestados Al sector De las microempresas Muy por encima De los 37.900 Millones Que había Que era el saldo Adeudado Durante julio Del año pasado Y esto tiene que ver Fundamentalmente Con la direccionalidad De los recursos Dispuestos Por la junta monetaria En este paquete De estímulo Monetario Para Implementar O para empujar El crecimiento Económico De este año Vía un aumento De La demanda Agregada Vamos Vamos a ver Señor director La próxima lámina Para seguir Con este interesante Análisis Miren aquí Que ha pasado Con el sector Vivienda Que también Ha aumentado Fuertemente El financiamiento Y el saldo Adeudado A julio De este año Era de 232.500 Millones De pesos Muy por encima Repito De los 158.000 O mejor dicho De los 185.300 Millones De julio Del año 2022 Ahí está Para aquellos Que preguntan Donde fueron Donde fueron Los recursos Del paquete De estímulo Monetario Dispuesto por el Banco Central Pues ahí Estamos viendo Que hay una Diferencia importante En los distintos Sectores Tanto en los Sectores productivos Estamos viendo Aquí O vimos La microempresa Ahora estamos viendo La adquisición De vivienda Y estamos viendo Que el saldo Adeudado Es Sustancialmente Mayor Que el que Existía En julio Del año Pasado Así es que Ahí está Claramente Explicado En cifras A los Sectores Donde ha ido Este paquete De estímulo Monetario Por 119.000 Millones De pesos Vamos a seguir Señor Director Con la Próxima Lámina Para ver Aquí Cuáles son Los demás Sectores Aquí vemos El sector Consumo El saldo Real Adeudado Del sector Consumo Fue de 405.800 Millones De pesos A julio De este año Muy por encima Muy por encima Del mismo Período Del año Pasado Así es que También Ha ido Al sector Consumo Este paquete De estímulo Monetario Dispuesto Por el Banco Central Vamos a ver Ahora El resumen En la próxima Lámina Señor Director De cómo Cómo se ha Repartido Cómo se han repartido Los recursos En los distintos Sectores Vamos a ver La próxima Lámina Señor Director Aquí está El saldo Adeudado Real Consolidado Para el sector Privado Estamos viendo Que el 50.9% Del saldo Adeudado Consolidado En términos Reales Ha ido A los sectores Productivos El 28.8% Al consumo El 16.5% A la adquisición De viviendas Y el 3.8% A las microempresas Ahí está Cómo se distribuye Cómo está el pastel De los recursos Del saldo Real Adeudado De el sector Privado A julio De este año Así que ahí está Un poco más de la mitad A los sectores productivos Para empujar La demanda Agregada Así que vamos Al piso Señor Director Estos análisis Nos permiten De alguna manera Pues mostrar Cómo Cómo ha ido A dónde han ido A parar Esos recursos Del paquete De estímulo Monetario Y lo digo Porque durante El primer mes Durante los dos Primeros meses Pues Muchas personas Criticaban Decían Dónde van Los recursos Solo llegan A los más poderosos No están llegando A las microempresas No están empujando Digamos Al sector Construcción No están empujando A otros sectores Bueno Ahí está Ya sabemos Que en la medida Que ha ido pasando El tiempo La queja ha ido Desapareciendo No era un tema De recursos Era un tema De que habían Sectores desesperados Por recibir Estos financiamientos Para ampliar Su capacidad Productiva Y hasta cierto punto La crítica era entendible Pero ahí están Ahí están Los recursos Se están viendo Y el propio Banco Central Publicó recientemente Que quedan Un poco más De 22 mil Millones De pesos Del paquete De estímulo Monetario Por colocar En el sistema Financiero Y eso es importante Porque de alguna manera Aquellos sectores Que Entienden O que se han visto Rezagados Pues tienen La oportunidad De ir A reclamar Estos recursos A sus instituciones De intermediación Financiera Para agilizar Los procesos Y conseguir Estos financiamientos Dispuestos Por la autoridad Monetaria Esto Por eso dije Y he dicho En Digamos En programas Anteriores Que me llama Mucho la atención Ver La ejecución Presupuestaria Que está Muy lenta Que está Muy lenta Porque El propio Digamos La dirección General De presupuesto Publicó Hace Dos días Aproximadamente Que El Digamos El déficit fiscal Estaba en el tono De los 60 mil millones De pesos 0.8% Del producto Interno Bruto Durante los primeros Ocho meses De este año Y que Esa cifra Era muy distante Del 3.2% Aprobado En el presupuesto Reformulado Y uno decía Señores Faltan cuatro meses Tienen que hacer Un esfuerzo Importantísimo Para poder Ejecutar Todo el presupuesto Y así Empujar Desde el lado Digamos Fiscal Todo el tema De la demanda Agregada Y reiterábamos Que Ya La parte Digamos La política Monetaria Ha hecho Todo lo posible No se le puede pedir Más Desde un paquete De estímulo Monetario Hasta una reducción De su tasa De política Monetaria Y previamente A esto Una reducción De la inflación Que hoy está Por debajo Del rango meta Establecido Por la autoridad Monetaria De cuatro Más o menos Uno por ciento Bueno yo creo Que ya no se le puede Pedir más A la política Monetaria Lo que queda Es empujar Vía un aumento Del gasto Especialmente El gasto De capital Y ejecutar Todo el presupuesto Que ha sido Aprobado Por el congreso Nacional Recientemente En el presupuesto Reformulado Repito Esto lo voy a repetir Hasta la saciedad Porque Se ha hecho Un esfuerzo Importante Se ha hecho Una gran Coordinación Macroeconómica Los organismos Internacionales Reconocen El gran Trabajo Que se ha venido Haciendo Pero No puede El gobierno Volver a repetir La experiencia De que Se queden Recursos Sin ejecutar Porque eso Lo que está Haciendo Es retrasando La implementación De programas Planes Y proyectos Que se están Proponiendo Y en los dos Primeros años Que pasaba Que no se ejecutaba Todo el gasto De capital Y se quedaban Recursos Que había que Enviarlos A instituciones Decentralizadas Y Digamos A otras Instituciones Fundamentalmente Fideicomiso Para mantener Estos recursos Allí Porque no se Ejecutaron Hoy O este año El propio Ministerio de Hacienda Cuando envió El presupuesto Reformulado Al Congreso Dijo que Aunque aumentaba El financiamiento O el déficit A 3.3% Pues No iba a ser Necesario Financiar El déficit Porque Se iba A hacer Esta actividad Con Recursos Provenientes De ejercicios Fiscales Anteriores Es decir De esos Recursos Que estaban En cuentas Corrientes Tanto en Fideicomisos Como en Instituciones Decentralizadas Y que no Iba a haber necesidad De emitir Nueva deuda Pública Para financiar El déficit Bueno Ojalá Ojalá Y se pueda Ejecutar Todo el presupuesto Y así Empujar El crecimiento Económico Para este año Que ya La CEPAL Lo redujo A 3.7% El propio Gobierno Vía el marco Macroeconómico El Ministerio De Hacienda Ya lo tiene En tan solo Un 3% Pero Nunca es tarde Si la dicha Es buena Y hay que Apurar El paso En materia De gasto Público Para ver Si podemos Ir un poco Más allá Del 3% De crecimiento Económico En un año Bastante atribulado Donde las decisiones De política monetaria Obviamente Que han afectado El consumo Y obviamente Que han afectado El crecimiento Económico Esperado No solo En República Dominicana En todos los Países del mundo La suerte Que hemos tenido Es que en República Dominicana Hemos logrado Reducir la inflación Que era El principal Flagelo O la principal Preocupación De prácticamente Todos los bancos Centrales A nivel Global Así es que Quería hacer Esta reflexión Antes de despedir El programa Y reiterarle Que mañana Cuando sean las 7 Nos volvemos A encontrar En otra edición De este programa Cae la noche De este programa